¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les hablaremos sobre la vida y el triste final de uno de los presidentes que marcó la historia de México de una manera muy triste. Hablaremos sobre José López Portillo, quien en 1982 tuvo que secarse las lágrimas de los ojos en su último discurso por haberle fallado al pueblo mexicano. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso hará que no te pierdas de ninguno de nuestros interesantes videos. Ahora sí, sin más preámbulo comenzamos. Ni siquiera lo vivieron. Pero hace 40 años, México sufrió una de las devaluaciones más dramáticas y devastadoras. José López Portillo nació en Ciudad de México el 16 de junio de 1920 y falleció el 17 de febrero de 2004. Fue un abogado, profesor, escritor y político mexicano, que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Por eso, entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. José López Portillo es recordado por ser uno de los presidentes más corruptos de la historia y también por su informe de gobierno de 1982, donde dijo frases como, defenderé el peso como un perro y que no volverían a saquear a México. Los precios se desplomaron, nuestras ventas se hundieron y aún así el gobierno no dio marcha atrás. El país literalmente quebró. 1982 es recordado como el final del sueño petrolero de México. El 1 de septiembre en el Congreso de la Unión de Nuestro País, José López Portillo, lanza un discurso, en voz fuerte, hablando acerca del desastre financiero que se había vivido en todo el año. Para luego cortársele la voz, tras golpear de manera dramática con el puño, la tribuna donde se encontraba, luego de esto, se limpió los ojos de una lágrima solitaria, que se le escurrió por el coraje de haberle fallado al pueblo de México. Y esto fue lo que citó, a los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal, excusenme por favor. Les digo que hice todo lo que pude para organizar a la sociedad y corregir el rezago, que por si algo tengo tristeza, es por no haber acertado a ser lo mejor, en ese momento soltó el llanto. Cuando José López Portillo asumió el poder, el país estaba sumergido en medio de una crisis política y económica y una de las características más peculiares de su victoria, fue que fue el único candidato que se postuló el 4 de julio de 1976, por lo tanto, hubiese podido ganar la elección con un solo voto. Y tuve, pues, la satisfacción y desazón al mismo tiempo de ser candidato único, de tal manera que, con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido. Cuando tomó posición, Portillo lanzó muchas promesas y que la sociedad le recordó en años posteriores, cuando no pudo cumplirlas, entre ellas reducir el gasto, buscar en sus seis años el equilibrio de las finanzas y el crecimiento del país, además, que para aquel entonces pidió una tregua a las fuerzas opositoras. Su antecesor, Luis Echeverría Álvarez, había vivido una crisis más intensa y represiva de guerra sucia, por ello José López Portillo, buscó acabar con esto, de alguna manera. Fue un discurso excelente, una literatura de primera y un fondo muy importante, y con grandes ideas contrarias a las que ya había puesto en práctica Echeverría. Promovió, en 1978, una amnistía para que los grupos guerrilleros que se habían formado para aquel entonces, se rindieran y este proceso, se facilitó gracias a su entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Era un operador político del sistema muy especial, claro que ojalá hubiera más como este. En abril de 1977, Reyes Heroles emprende lo que sería el máximo logro del régimen López Portillista. Aunque es innegable que esas acciones fueron muy acertadas, el primer mandatario realizó otras altamente cuestionables y polémicas, y es que, puso a gran parte de su familia en el gabinete, al grado de llegar a mencionar, que su hijo era el orgullo de su nepotismo. Y sus colaboradores, chocaron pronto con funcionarios que venían del gobierno anterior. Solo para que nos vayamos dando una idea, López Portillo, colocó a su hermana Margarita, como la directora de radio, televisión y cinematografía, a otra hermana, Alicia, la puso como su secretaria particular, y a su cuñado, como oficial mayor de la CFE, no conforme con eso, puso a Rosa Luz Alegría, quien se dice que era una de sus amantes, como la secretaria de turismo, y a su primo, Guillermo López Portillo, lo hizo director del Instituto Nacional del Deporte. Pero el orgullo de su nepotismo, fue su hijo José Ramón, quien fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto, cargo que después ocuparía Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién se atrevería ahora a ponerle límites al presidente? Nadie. Aunque no se le niega su capacidad intelectual, retórica y académica, dio una de las mayores muestras de egolatría al pronunciar las siguientes palabras. Era irreconciliable una política de crecimiento razonable, con una libertad especulativa de cambios. El presidente declaró, que su administración, bien pudiera ser la última oportunidad de la revolución, y de sus conceptos, para resolver los problemas de la nación. Hemos sido un ejemplo vivo, de lo que ocurre, cuando esa masa enorme, volátil y especulativa de capitales, recorre el mundo en busca de altas tasas de interés. Ningún historiador desestima la importancia de la Revolución Mexicana, pero no se entiende cómo José López Portillo, llegó a declarar que él y su gobierno eran la última oportunidad para la revolución, más aún cuando su antecesor había provocado tantos problemas económicos, tanto políticos como sociales y hasta culturales, y él era heredero directo de ello. Con ese pronunciamiento, dejaba sobre su administración una loza histórica que no pudo soportar. Como habíamos dicho, puso a gran parte de su familia en puestos del gobierno, pero aunado a esto, puso a su amigo de la infancia como general de división del ejército, sin siquiera haber pisado nunca en su vida un cuartel, lo hizo jefe de la policía en el Distrito Federal y además de esto, intercedió para que obtuviera diversos doctorados honoris causa. Este personaje es el muy repudiado Arturo Durazo, quien se convirtió en un símbolo de la corrupción y de enriquecimiento sin precedentes. Usted sabe que últimamente la gente somos atacados porque somos leales a un señor. Y es que López Portillo, llegó muy confiado al gobierno, pensando que administraría mucho dinero y por consiguiente, mucha abundancia, porque en 1977, Herberto Castillo, quien fungiera como director de Pemex, anunció que se habían descubierto grandes yacimientos de petróleo y eso convenció a José López Portillo, que era la oportunidad para impulsar al país, su economía e industrialización. Y no solamente México se volvió un productor mundial de oro negro, sino que las arcas nacionales recibieron grandes dividendos dejando al presidente una frase para la posteridad. México se descubre dueño de una inmensa riqueza petrolera, de hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. México tendrá sin duda la posibilidad histórica de administrar la abundancia, declaró Portillo. Entonces fundó y puso todas sus esperanzas en el petróleo para poder impulsar al país, esto en un principio funcionó y se dieron grandes y enormes programas y construcciones. Fueron varias las mega obras que el presidente impulsó, México recibía dinero a manos llenas, pero al presidente se le iba como agua entre los dedos, ya que no contaba con una debida planeación, la cual siempre ha sido el problema de la nación. Se financiaron obras monumentales, se compraron empresas, restaurantes, teatros, cabarets, para que se entienda, el gobierno se convirtió en un comprador torpe. Además de que empezó a invertir en negocios que no daban resultado y que rápidamente entraron en pérdida, llegamos a tener un cabaret, el cual se dice era el único en el mundo que perdía dinero. Así de malas eran sus inversiones, el dinero se iba tan rápido como llegaba. Por otro lado, Carmen Romano Nolc, primera dama de México, destacó por ser una gran gestora cultural que logró importantes avances en cuanto a la creación de instituciones artísticas, así como su difusión por todos los rincones del país. ¿Has votado, vive en un país libre? No, pues no, no es un país libre. No, señor, democracia y libertad nunca la vieron. Sin embargo, en la cultura popular mexicana, es conocida por llevar una vida de lujos y requerimientos extravagantes que siempre dieron de qué hablar. Principalmente por su magnitud y alto costo, generando mucha polémica porque eran solicitados durante las giras presidenciales que llevaba a cabo con su marido. En otras palabras, todo se pagaba con dinero del gobierno. Carmen Romano creó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Más allá de sus méritos en la cultura, la música y el desarrollo social, Carmen Romano atrajo siempre la atención de la prensa y la opinión pública por su evidente vida de lujos y excentricidades. Defendamos nuestro peso. Afirmemos, afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones. Su fama de derrochadora de dinero le valió una incesante cadena de rumores, chismes y críticas de las que nunca se pudo librar. La reputación se formó principalmente por las historias de sus viajes presidenciales, en los que llevaba siempre su gigantesco piano de cola, que hacía instalar en los hoteles donde pasaba la estadía como primera dama. Y acompañada de su piano y su orquesta, recorrió muchos países. Uno de los episodios que generó mayor polémica fue cuando presuntamente, en una visita oficial a París, su piano no cabía en la suite y ordenó tumbar la pared del cuarto para agrandarlo y así poder tocar su religioso recital diario, corriendo con todos los gastos del requerimiento. La exportación, esa es la estructura que conviene al país. En cuanto a imagen, muchos la recuerdan como un personaje llamativo por su estilo de vestimenta y un maquillaje sobrecargado en todo momento. Durante sus viajes a Europa, hacia donde iba con bastante frecuencia, acostumbraba a realizar un recorrido por los lugares más emblemáticos en clave de turismo, siendo, además, una reconocida clienta de las joyerías más exclusivas del continente. Un derroche de dinero a manos llenas, que pronto pasaría factura al país. Y para 1981, la abundancia tuvo su fin, porque los precios internacionales del petróleo estaban en descenso y los manejos económicos de su gobierno provocaron una grave huida de capitales del país. Y para 1982, fue cuando vino el desastre económico. Afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Una de sus medidas más drásticas y críticas fue la repentina nacionalización de la banca y el control de cambios, anunciada en el ya mencionado informe de gobierno del 1 de septiembre de 1982, eso hizo que los inversionistas desconfiaran del gobierno y huyeran del país llevándose los capitales privados. Decía que todo era temporal, que todo iba a pasar. Entonces López Portillo declaró, tenemos que organizarnos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle los recursos financieros para seguir adelante. Tenemos que detener la injusticia del proceso perverso fuga de capitales, devaluación, inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas, he expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. No como una política superviniente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Según dicen que Miguel de la Madrid, quien fue su sucesor, y Jesús Silva, quien era el secretario de Hacienda para ese entonces, le aconsejaron a José López Portillo no nacionalizar la banca, porque consideraban que era un acto erróneo y errático, evidentemente no les hizo caso. He expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Una de las cosas que siempre pasa es de que las personas no le echan ganas desde un principio y buscan a última hora arreglar el problema que tuvieron mucho tiempo para hacerlo y así le pasó a López Portillo. Quería arreglar en los últimos tres meses todo lo que no había hecho durante los seis años de gobierno. Y este fue su último error de gobierno saliente y dejó la economía totalmente destrozada a la sociedad empobrecida y a la industria en la incertidumbre, así como una muestra de corrupción que nos sigue dejando perplejos hasta nuestros días. Fue López Portillo, un presidente que cometió una gran cantidad de errores en sus decisiones económicas, no supo formular una buena estructura para el país y cuando encontró los yacimientos de petróleo. Se olvidó de que el país necesitaba una estructura y simplemente creyó que con el dinero que entraba era suficiente. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba autos sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento apoyados en el petróleo como en algún momento pudo. Le pasó como a los que se ganan la lotería, no saben administrar el dinero y al cabo de un par de años, vuelven a estar pobres. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satalizado. Cuando esto sucedió, expertos señalan que era momento de realizar cambios macroeconómicos importantes, pero las medidas aplicadas fueron insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. La tasa de devaluación del peso se aceleró un poco. Los hogares mexicanos son los que más sufrieron, pero los productores también, todo se encareció, entonces vino una crisis con una caída fuertísima de la economía. Defendamos nuestro peso, esa es la estructura que conviene al país, esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro, dijo el mandatario. Defendamos nuestro peso, esa es la estructura que conviene al país, esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Al final del periodo de López Portillo, la fuga de capitales fue inminente, la deuda externa incrementó de 49 mil a 75 mil millones en un solo año, el de 1981. En los últimos 12 meses de gobierno, la administración federal se quedó sin reservas y ya no pudo sostener el tipo de cambio, lo que generó una devaluación nominal de 470, por ciento. Después de turbulento sexenio, López Portillo se retiró de la política y se separó de su primera esposa y contrajo matrimonio con la actriz Sacha Montenegro. Y estuvo rodeado de gente que no lo favoreció en lo más mínimo y gente que tampoco lo quiso. Se dice que, ya instalados en Los Pinos, la residencia presidencial mexicana, Carmen Romano y López Portillo estaban separados sentimentalmente, pero unidos legalmente en matrimonio. Trabajo y responsabilidad que decidieron asumir y mantener durante los seis años de duración del mandato, durmiendo en habitaciones diferentes y compartiendo cada uno un ala de la casa con sus familias. Sacha Montenegro es el nombre de la vedette de origen yugoslavo que protagonizó el escándalo junto al mandatario mexicano al término del sexenio, pues aunque muchos apuntaban a que su relación había iniciado cuando el político aún se encontraba casado con su primera esposa, Carmen Román Nolk. Algunos mitos o leyendas urbanas han señalado que el romance pudo haber iniciado en los últimos años de la década de los 80. Sin embargo, todo se mantuvo en silencio por años debido a que el divorcio no se había presentado ante los tribunales. Me tocó cuando estaba decapitado, claro, por supuesto, ¿no? Y me tocaron los ladridos y me tocaron toda esta parte tan desagradable. No obstante, las hipótesis sobre el inicio de su matrimonio se confirmó debido al nacimiento de la primera hija de ambos, pues Nabila nació en 1985, 10 años antes de que la pareja firmara su matrimonio ante las leyes mexicanas y cuando aún se encontraba unido a su primera esposa. Embarazaste por... Por accidente. Pese a lo anterior, hasta que se oficializó la separación de Román Nolk años más tarde, sorprendió la noticia del casamiento por lo civil de la pareja. Tras la muerte del político, Montenegro ha hablado algunas veces de lo que le significó estar en matrimonio con un personaje como su espareja, entrevistas en las cuales ha dejado en claro que no fue un amor a primera vista e, incluso, aceptó que no cayó rendida a sus pies. Yo no creo que eso haya sido amor a primera vista, lo que pasa es que la verdad el señor era impactante. Montenegro aseguró que casarse y vivir en pareja no fue lo que ella esperaba, debido a que fue un desafío, pues tuvo que esperar hasta más de 10 años para casarse por el civil, además de 5 años más, para tener una ceremonia religiosa, la cual se pudo celebrar debido a que recién a esas fechas, falleció la primera esposa de López Portillo. Pese a lo anterior, la unión tras el matrimonio religioso no duró mucho, pues a finales del 2003 se comenzaron los trámites de divorcio, proceso que no pudo concluirse debido a que el mandatario murió en 2004. Sin embargo, al no concluir el trámite, la actriz quedó como la viuda legítima, por lo que goza de los beneficios económicos, lo que la llevó a enfrentarse con los demás hijos del político. El final de López Portillo fue muy triste, ya que los problemas matrimoniales con Sacha Montenegro se agravaron e incluso en los papeles de divorcio quedó el testimonio del expresidente, quien aseguró que Sacha lo golpeaba. Sufría de abuso físico y psicológico e incluso dijo que Sacha le llamaba a poco hombre por no defenderla de su familia. Mientras tanto ella lo acusaba de haberla engañado con una joven, que viajaba con él. Por su parte, López Portillo aseguró que su esposa tenía sobrados motivos para solicitarle el divorcio y tras separarse de la actriz se fue a refugiar a casa de sus hermanas, quien también le sirvieron como abogados en el proceso de divorcio. A mí no me divorciaron, los magistrados federales no me divorciaron, no había causal de divorcio. Cada presidente de México, junto con su familia, ha dejado a la nación diversas experiencias, malas, algunas buenas y otras, y en el caso que nos ocupa debemos preguntarnos, ¿por qué un hombre que nos conmovió con su discurso de toma de posesión, al grado de que le ofrecimos cooperar con él con dinero en efectivo para que pagara la deuda externa, dio un cambio tan radical? Un hombre preparado, inteligente, que comenzó por violar normas elementales del poder e incorporó a toda su familia al presupuesto federal con tal cinismo que llamaba a su primogénito el orgullo de mi nepotismo. Aprende uno que México es un país muy complejo, muy interesante, apasionante en su historia, apasionante en su sociología, riquísimo, con muchas facetas. Ese hombre que tenía dotes de magnífico orador y parecía tener gran profundidad en el análisis, era en realidad frívolo y superficial. Sus prioridades se reducían a la cama ardiente, que anteponía a los graves problemas nacionales. Pues imagínese usted qué emoción, en aquella confirmar una leyenda familiar que había pasado de generación en generación y ver que no nos habíamos engañado, sino que era cierto que de aquí veníamos. Buen pintor, reflejo de una inteligencia indudablemente aguda, pero con talentos mal enfocados o limitados por la paranoia manifiesta. Ese pensamiento, tuve un encuentro que fue definitorio para vivir con otro mexicano muy valioso, que se llama Luis Echeverría. Tuve conversaciones interesantísimas sobre México, su destino, su pasado. El mayor Godínez recibía a la invitada en turno en el estacionamiento subterráneo de Los Pinos. Ahí estaba la recámara secreta. Los integrantes del estado mayor que lo protegían fueron testigos de innumerables aventuras. Justificable, tal vez, pero infantil. El hombre maduro se enamora de determinada mujer, es el amor objetal. El narcisista es el don Juan, incapaz de enamorarse, solo se quiere a sí mismo, puede sostener muchos romances sin encontrar jamás a la que verdaderamente lo satisfaga. Yo lo implanté en un momento inoportuno porque rompí la disciplina antiinflacionaria que había y se me precipitó la inflación. Así fue López Portillo, el hombre que pudo haber cambiado a México, pero lo hundió más por sus malas decisiones. Nada más bello, por lo menos que a mí me haya sucedido, con el don de haberlo reconocido, de saberlo, de entenderlo. Pues bien amigos, hasta aquí los dejamos con este video de tutoriales Gerberín. Esperando que el video ha sido de su agrado y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal, ya que eso hará que no te pierdas de nuestro contenido. Gracias por ver el video.